En más sobre el tema de COVID-19, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, anunció que se han cerrado hasta el momento 700 perfiles de redes sociales en la plataforma de Facebook que se dedicaban a especular y a defraudar a consumidores con la venta a través de Internet de tanques y concentradores de oxígeno. Ricardo Sheffield, titular de Profeco, dijo que estas acciones se lograron en coordinación con la Policía Cibernética de la Guardia Nacional y con el apoyo de las plataformas en redes sociales y de comercio electrónico. Esto lo dijo ayer en una conferencia de prensa conjunta con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en donde se abordó este complejo tema de la distribución y proveeduría de tanques de oxígeno y de concentradores de oxígeno que se ha convertido desde diciembre pasado en un verdadero problema en la capital del país. No hay abasto suficiente, no hay suficiente cantidad de tanques, los sistemas de llenado son insuficientes y hay filas y filas de gente tratando de conseguir un tanque o un concentrador o el rellenado de oxígeno medicinal para pacientes que tienen algún tipo de problema respiratorio. Se asume que evidentemente ante el incremento de casos de COVID-19 en la zona metropolitana es que se ha dado este problema. Por lo pronto se informó pues que se ha instalado una mesa de trabajo con tres empresas que producen oxígeno en México. Se trata de dos que tienen distribución en nuestro país, Infra y Linde Medigas. Son las empresas que pueden y surten gas, oxígeno medicinal y una empresa más que tiene solamente Air Liquide que es una que distribuye pero a nivel industrial y lo que se ha informado pues es que ya hay plática con estas tres empresas para que puedan agilizar la disposición de oxígeno. Lo que dice Profeco es que oxígeno hay, lo que no hay son tanques y por tanto han hecho énfasis en el programa y en el plan de devolver los tanques quienes ya no lo estén utilizando para que otras personas puedan poder llenar, para poder rellenarlos y darle atención a las personas que lo requieran. Dice Ricardo Sheffield que para las personas que están especulando en redes sociales a los 700 perfiles que ya fueron dados de baja vendrán otras mil bajas que ya tienen identificadas, las van a cancelar de internet y dice que además habrá consecuencias legales para esas personas. No hagamos caso, por muy desesperados que podamos estar en un cierto momento, no hagamos caso a las ofertas que vemos en las redes sociales porque alimentamos un mercado negro, son cilindros robados, son cilindros de uso industrial que no sirven para respirar, con ellos sirven para que funcione un soplete entonces están tirando su dinero o muy probablemente ni les entreguen nada. Hay un tema muy delicado en un mercado negro que se ha venido generando en redes sociales y abusos y fraudes en cuanto a concentradores de oxígeno y tanques de oxígeno. Hemos bajado más de 100 páginas de comercio electrónico que estaban defraudando a los consumidores, especulando, abusando en los precios y también hemos bajado hasta ahorita 700 perfiles de Facebook y en esta semana vamos a bajar mil más. Gracias de nueva cuenta Facebook por el apoyo que nos están dando, pero también un llamado que no hagamos caso a esas ofertas. Mejor, como ustedes vieron en pantalla, recurran directamente a los dos proveedores de oxígeno medicinal que hay en el país, Infra y Medigás. Y repórtenos por favor a Profeco cualquier abuso, cualquier especulación, sobre todo en las redes sociales, en el comercio electrónico, para trabajarlo con las plataformas y con la policía cibernética. Muchos de estos gandallas van a terminar en la cárcel sin lugar a duda porque les estamos siguiendo proceso y no ante Profeco, ya ante el poder judicial, o sea, van a pagar de verdad, no solo con multas, las fechorías que están haciendo. Gracias por ver el video.